Música Hola, ¿cómo están? De nuevo por aquí, quiero comentarles que me encuentro en la ciudad de San Martín de Melucan, una ciudad perteneciente al estado de Puebla y que esta ciudad tiene aproximadamente 150.000 habitantes. Se encuentra localizada a unos 90 kilómetros de la Ciudad de México y bueno, hoy los quiero sorprender con los siguientes. Música Lo siguiente tiene que ver con este día tan especial para todo el pueblo mexicano y me estoy refiriendo al día de muertos. Música Ese día tan especial y tan sensible tiene que ver con la llegada de las almitas de nuestros seres queridos que hoy ya no se encuentran con nosotros. Música Música Es por eso que todos los primeros de noviembre a partir de las 12 del mediodía vamos a esperarlo con incienso y con todas, todo ese altar y toda esa ofrenda que como verán está integrada por frutas, por comida y por bebidas. Música Y va a ser en ese sentido que lo que hay que recordar y enfatizar es que el día de muertos no está relacionado con Halloween ni tampoco con la Santa Muerte. Es ni más ni menos ese momento que viven con esa almitas que ya no está con nosotros. Música Ahora quiero que observen todo el desfile que el pueblo de San Martín de Esmelucan ha preparado para que nosotros podamos disfrutar de ellos. Para eso les voy a dejar el audio en vivo y lo que espero es que disfruten de esto que es impagable. Música 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 de esta manera me despido esperando como siempre que se encuentren bien y nos estamos viendo en un próximo video